¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Primera posición! ¡Prepárate! 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 ¡Juegos artificiales! ¡Dominando la carrera! ¡Curbo transformación! ¡Lipotación! ¡El equipo de la carrera! ¡Lipotación! ¡Fuera Saintarm! ¡Dominando la carrera! ¡Fuera Saintarm! ¡Fuera Saintarm! ¡Fuera Saintarm! ¡Fuera Saintarm! ¡Vamos! 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 ¡Transformación! ¡Turbo! ¡Sorry, gotta run! ¡Turbo! ¡Transformación! ¡Es robo! ¡Acrobado en la mañana! ¡Descansa! ¡Turbo y transformación! ¡Gualte! ¡Fuegos artificiales! ¡Hielo! ¡Turbo! ¡Turbo y transformación! ¡Gray! ¡Grayala ha usado el Oscar! ¡Turbo y transformación! ¡Yes! ¡Grayala! ¡Gualte! ¡Grayala! ¡Gurto! ¡Grayala ha usado el Oscar! ¡Grayala ha usado el SOFT! ¡Grayala ha usado el Oscar! ¡Gracias!